Un día que pasa Hijo de David Abrigo la esperanza Aquí en mi corazón De llegar aquel día A esa bellación Un día que pasa El justo vivirá Con su alma segura Disfrutando de paz Pero no los impíos Que se olvidan de Dios Les espera la muerte Y un final negro atroz Un día que pasa Mi ser siente morir y sé que de este mundo yo me tengo que ir Más se va renovando mi ser espiritual, ya se está preparando a la vida eterna Un día que pasa me voy acercando a ti y estoy más cerquita Que cuando creí, dije a que me lleves o vengas por mí Te estoy esperando, hijo de David Oh, te estoy esperando, hijo de David Sí, te estoy esperando, hijo de David Me dices que te sientes triste, que te sientes solo, ya no quieres vivir Me dices que la vida no tiene sentido al vivir así Tan pronto tú te has olvidado de lo que el Señor hizo por ti Que cuando las pruebas te acosan, tú le das la espalda, ya no quieres seguir Escúchame, esfuérzate, no temas que el Señor te ayudará Escúchame, esfuérzate, no temas que el Señor te ayudará Acaso Dios no te lo dijo, que vendrían las pruebas y tribulación Pero Él nos dejó un arma poderosa y esa es la oración No le hagas caso al enemigo, quiere destruirte tu alma, robar Entiende de una vez por todas que el que vive en ti no te dejará Escúchame, esfuérzate, no temas que el Señor te ayudará Escúchame, esfuérzate, no temas que el Señor te ayudará Escúchame, esfuérzate, no temas que el Señor te ayudará Escúchame, esfuérzate, no temas que el Señor te ayudará Al ver las multitudes con hambre y fatigadas Mi maestro compasivo pensó como saciarlas Tres panes y cinco peces que Jesús multiplicó Y aquella gran multitud, mi Señor alimento De los pedazos sobrantes, Cristo se compadeció Porque Jesús lo pidió Gracias, gracias Jesucristo Te interesan los pedazos Te interesan los pedazos Porque así está nuestro mundo De lo que ha roto sus lazos Pedazos hay de esperanza Pedazos también de amor Y tú sabes que en pedazos Se encuentra mi corazón Gracias, gracias Jesucristo Te interesan los pedazos Te interesan los pedazos Te interesan los pedazos Porque así está nuestro mundo Y tú sabes que en pedazos Pedazos hay de esperanza Pedazos hay de esperanza Pedazos también de amor Pedazos también de amor Y tú sabes que en pedazos Se encuentra mi corazón Muchas gracias Jesucristo Te interesan los pedazos Te interesan mi dolor Te interesan mis fracasos Mi vida pongo en tus manos Mi vida pongo en tus brazos Tú sí puedes restaurarla Aunque esté hecha pedazos Aunque esté hecha pedazos Cuando él se fue Solos quedaron Como ovejas se dispersaron Pero en su amor volvió a juntarlos Su santo espíritu pudo lograrlo Aquí estuvieron con el maestro Todos sus pasos también siguieron Él les llamó y les sirvieron Muchos milagros sus ojos vieron No eran de aquí Ellos dijeron No eran de aquí Y aquí estuvieron No eran de aquí Y van de paso Porque a su tiempo También se fueron Igual tú y yo Vamos de paso Vamos de paso Viviendo el tiempo Que él nos ha dado Con la esperanza De verle un día Junto a los santos Que él ha llamado No eran de aquí No eran de aquí Ellos dijeron No eran de aquí Y aquí estuvieron No eran de aquí Y van de paso Porque a su tiempo También se fueron No eran de aquí Ellos dijeron Ellos dijeron No eran de aquí Y aquí estuvieron No eran de aquí Y van de paso Porque a su tiempo También se fueron Estamos todos reunidos Con un mismo motivo Aunque somos diferentes Somos hermanos en Cristo En la familia de Dios Como en la tuya y de todos El débil pronto desmaya Los fuertes resisten todos Somos una familia Somos una familia Donde su amor nos une Y no se discrimina Somos una familia Somos una familia Unidos por su sangre Sangre santa y divina En la familia de Dios Como en la tuya y de todos El débil pronto desmaya Los fuertes resisten todos Sabemos que es muy difícil Ponernos todos de acuerdo Pero el amor Pero el amor que nos une Hace fácil entendernos Somos una familia Somos una familia Donde su amor nos une Y no se discrimina Somos una familia Somos una familia Unidos por su sangre Sangre santa y divina Somos una familia Somos una familia Donde su amor nos une Y no se discrimina Y no se discrimina Y no se discrimina Somos una familia Somos una familia Somos una familia Únidos por su sangre Sangre santa y divina ¡Gracias! 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 Quiero que escribas En lo más profundo Del corazón y de todo mi ser Tus estatutos y tus mandamientos ¡Gracias! Que por mi sangre Corra el temor de Dios Quiero que a cada paso De mi vida Tú estés presente Y seas mi ayudador Porque mi alabanza De ti será Mis manos A ti levantaré Y en tu misericordia Esperaré Quiero que escribas Sé lo más profundo Lo más profundo Del corazón y de todo mi ser Tus estatutos Tus estatutos Y tus mandamientos Tus mandamientos Tus mandamientos Que por mi sangre Corra el temor de Dios Tus mandamientos 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 de ti será, mis manos a ti levantaré y en tu misericordia esperaré. De todo lo que tú tengas, de todo lo que poseas, de todo lo que has guardado, para alcanzar riqueza. No olvides nunca en la vida, que todo aquí se queda, que lo más importante es tener con Cristo, la vida eterna. Guarda tu corazón, guarda tu corazón de su propio engaño, pues engañoso es él, lo sabes fiel y no puedes evitarlo. Guarda tu corazón, guarda tu corazón, guárdalo y ten cuidado, entregáselo a Dios, él cuidará de él, pues se lo ha creado. De todo lo que tú tengas, de todo lo que poseas, de todo lo que has guardado, para alcanzar riqueza. No olvides nunca en tu vida, que todo aquí se queda, que lo más importante es tener con Cristo, la vida eterna. Guarda tu corazón, guarda tu corazón, es su propio engaño, pues engañoso es él, lo sabes fiel y no puedes evitarlo. Guarda tu corazón, guarda tu corazón, guárdalo y ten cuidado, entregáselo a Dios, entregáselo a Dios, entregáselo a Dios, él cuidará de él, pues se lo ha creado. Guarda tu corazón, guarda tu corazón, es su propio engaño, pues engañoso es él, lo sabes fiel y no puedes evitarlo. Guarda tu corazón, guarda tu corazón, guárdalo y ten cuidado, entregáselo a Dios, él cuidará de él, pues se lo ha creado. Si mi pueblo se humillare ante mí, dice Jehová, y si dejare los caminos de maldad y de impiedad, y buscaré siempre el rostro del Señor, él oirá. Y si hubiésemos pecado contra Dios, perdonará. ¿De qué serviría tener profecía o un don excelente, recibir aplausos y muchos honores de toda la gente? Si mi testimonio dice lo contrario, y habla más fuerte, y todo lo que haga delante de Dios, tendrá olor a muerte. Abel trajo prendas y también Caín, trajo sus presentes. Ambas eran buenas, mas sus corazones eran diferentes. Uno amaba a Dios con sinceridad y era obediente. El otro fingía queriendo engañar al Omnipotente. Declararé que tu amor es firme siempre, y declararé que tu lealtad en el cielo se estremece, y como ellos declararán tus maravillas, declararé quien como el Señor, quien como el Señor, quien como el Señor, Él es santo y su verdad ellos verán, quien como el Señor. Quien como el Señor es santo y su alianza seguirán, santo, 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 Señor poderoso, el que eras, el que eres y serás. Santo, 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 Señor poderoso, el que eras, el que eres y serás. Declararé que tu amor es firme siempre, y declararé que tu lealtad en el cielo se estremece, y como ellos declararán tus maravillas, y como ellos declararán, quien como el Señor, quien como el Señor, quien como el Señor, Él es santo y su verdad ellos verán, quien como el Señor, quien como el Señor, Él es santo y su alianza seguirán. Santo, 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 Señor poderoso, el que eras, el que eres y serás. Santo, 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 Señor poderoso, el que eras, el que eres y serás. Sodoma y Gomorra, Fueron grandes ciudades que en un tiempo florecieron, mas un día su pecado las destruyó. ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven, es que Dios sus maldades castigó. No desprecies, todo el llamado, que hoy te hace, mi buen Cristo, y que un día no perezcas en el lago de llamas eternal. ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven, es que Dios sus maldades castigó. ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven, es que Dios sus maldades castigó. Es que Dios sus maldades castigó. Es que Dios sus maldades castigó. Es que Dios sus maldades castigó.